Miren, vamos a pasar una caseta de revisión que está puesta por parte del gobierno federal, los de la CONAM, áreas protegidas. Les van a pedir tantito que enseñen el brazalete que llevan puesto para que podamos entrar dentro del Parque Nacional Cañón del Subinero. El que quiera, camarones, en la mano. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Solo te deseamos un brazalete, por favor. Gracias, comiencen en el recorrido, señoras y señores. Gracias. Gracias. Hay con precaución, al cual lado derecho van los kayakistas. Vamos, Ale. Gracias. 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 Gracias.